hola amigos bienvenidos a la cocina de don omar en esta ocasión les voy a hacer tepache para lo cual vamos a ocupar dos piñas y vamos a ocupar medio kilo de piloncillo el piloncillo viene así o viene de esta presentación así pequeño pueden ocupar el que ustedes quieran entonces lo primero que vamos a hacer es pelar nuestra piña y vamos a ir así partiéndola con todo de cáscara vamos a echar este a que se fermente esto y vamos a hacer esto al final esto lo vamos a desechar así vamos a ponerlo en nuestro perol vamos a agarrar y vamos a poner nuestras piñas con todo de cáscara bueno y una vez que ya agregaron la piña vamos a agregar el piloncillo les digo aproximadamente medio kilo vamos a poner el agua nosotros vamos a hacer 10 litros de tepache ahí está amigos y ahorita esto aquí lo van a dejar por dos días ahí se va a quedar fermentando a temperatura ambiente por la magia del tiempo ya han pasado los dos días que le dije para que hiciéramos el tepache y veamos qué tal a jabaraja vean nada más ya esto ya está ya vieron el color y vieran qué delicioso huele tiene un aroma riquísimo el tepache ya está listo ahorita lo que voy a hacer es pues retirar toda la piña ahorita lo voy a basar en un vitrolero y estará listo para probarlo no olviden que hay que colarlo el tepache y bueno aquí ya está en nuestro tepache y nuestro vitrolero ya nada más queda por último agregarle hielo al gusto y bueno vamos a probarlo espero que les haya gustado esta receta de esta bebida del tepache por favor suscríbanse al canal manden sus comentarios voten y denle me gusta visiten la página de la cocina de don omar en facebook nada más exquisito este tepache con unos buenos tacos al pastor no hombre vamos a ver qué está hecho esto ay carambas qué ricura quedó delicioso vean este tepache espero que les haya gustado amigos hasta la próxima